¡Me cago en la crica! ¡Me cago en los leprosos que curó Jesús! ¡Me cago en todos los cabrones ángeles! ¡Puñeta! ¡Permita el diablo y se gesbalen en una nube! Wellington Q es el campeón Aquí con el primo Luca Comiéndonos un manguito ¡Clásico! ¡Estoy perdiendo la paciencia! ¡Hacho cabrón, cabrón, cabrón! ¡Me voy a dar los pelos del culo! ¡Ay, Dios mío! Este juego es lo que me da ganas de llorar De llorar y de coger una bocina de esas bits Y metérmela por el culo, pero de lado Horizontal Hay más probabilidades de tú llegar a la cima de esta montaña Que las probabilidades de que tu crush te haga caso Ríndete Voy a abrir un OnlyFans, pero solamente van a ser fotos de mi abanico ¡Me cago en Daddy Yankee! ¡Me cago en Daddy Yankee! ¡Me cago en Daddy Yankee!